¿Cómo es tu nombre? Angie ¿Cómo te sientes? Bien, liberada, me siento liberada de todo lo malo Venga para acá, venga para acá Ella dice, me siento liberada No te preocupes, el Señor te ha sanado ¿Y de qué te sientes libre? De todo malo, de peligro, de brujería que me estaban haciendo Me siento liberada de todo eso, de eso que sentía encima ¿Cuántos añitos tienes? Quince ¿Cómo es tu nombre? Angie Angie ¿Primera vez que viniste aquí a la iglesia? Sí Qué lindo ¿Está llorando de alegría? ¿Está llorando de felicidad? Dice, me siento liberada Quince años Y dice, tenía un peso horrible dentro de mí Y ha salido, me siento liberada Ha venido por mí Que juegaine con el cuerpo libre en mi Quince años Quince años Ha ganado de felicidad